Los líderes parecen lobos feroces que abusaron de la ingenuidad de la Caperucita guinda. El centro histórico fue un caos. Se instalaron miles de ambulantes a todas horas, desde el Zócalo de la ciudad, sobre la 5 Oriente, frente al Congreso y a los costados de la Catedral, a lo largo de toda la 5 de mayo, desde Reforma hasta la 18 Oriente, también sobre la 2 y sobre la 3 Norte, e incluso se dieron el lujo de tomar la 5 Norte por completo y ya no permitir la circulación.